Lidia Lozano evitó su careo con Vano en el Deluxe. Finalmente no se produjo el reencuentro de Lidia Lozano y Alvano en Sábado Deluxe. La tertuliana cumplió su palabra y dio plantón al programa para evitar por todos los medios coincidir con el italiano, con el que le une una historia que constituye su mayor fracaso profesional. Lidia afirmó en 2005 que la hija de Alvano, desaparecida desde 1994, seguía viva. El cantante no dio ninguna credibilidad a la investigación de la periodista, quien se acabó disculpando por haber dado falsas esperanzas a la familia de la joven. Desde entonces no han vuelto a coincidir en un plato de televisión, principalmente porque él, que no aceptó las disculpas, siempre vetó a la tertuliana. Este sábado, Alvano estaba dispuesto a reencontrarse con Lidia. Pero ella había advertido de que no quería reabrir aquel oscuro capítulo de su vida. Destrozada, el viernes anunció en Sálvame que no iba a coincidir con el italiano. Alvano vio primero el vídeo del berrinche que se pilló Lidia en el magazine que produce la fábrica de la tele. Tiene lágrimas como el mes de marzo tiene su lluvia cada día. Es de lágrima fácil. Criticó el entrevistado, aunque insistió en que la periodista le había hecho mucho daño. Dijo que ya había pasado página. Yo lo he olvidado todo. Que haga su vida y tenga su éxito. Y que se olvide de mí como yo me he olvidado de ella. Solo esto pido, agregó Alvano. Comillas te impresiona verla así, le preguntó el presentador, Jorge Javier Vázquez. Ante lo que respondió con rotundidad, me parece que es una buena actriz. Aunque el programa alimentó la esperanza de que Lidia pudiera aparecer en cualquier momento en el plato. La tertuliana se mantuvo totalmente ajena a la entrevista. Do notικά. ... ...